Cuando bajes a la tierra a llevarte el alma mía Entre tu plumaje blanco, tachonado de fulgor Cantaré para ti solo la más dulce melodía La canción más tierna y pura que jamás cante al amor Yo he soñado con tus besos, mil ensueños arrullando Yo soñé con la esperanza de poderte acariciar Pero tan humildemente como aquel que está implorando La mirada de la Virgen con temor a profanar Cerrando los ojos, yo veo tu visión Tan linda y divina como una obsesión Yo siento que pasas muy cerca de mí Y extiendo los brazos diciéndote así Llévame contigo a un mundo mejor No quiero estar solo con este dolor Y abriendo los ojos te veo pasar Despierto de un sueño, qué triste soñar Yo he soñado con tus besos, mil ensueños arrullando Yo soñé con la esperanza de poderte acariciar Pero tan humildemente como aquel que está implorando La mirada de la Virgen con temor a profanar Llévame contigo a un mundo mejor No quiero estar solo con este dolor Y abriendo los ojos te veo pasar Despierto de un sueño, qué triste soñar Ah mi 중 Legamiento ¿Se han borrado, qué triste soñar Y Europa no hay que ser Qu Qu